La situación de Lucinco es muy seria. De una injusticia a Troya, después de 14 años de injusta cárcel, prácticamente los recursos legales se han agotado y en días pasados el gobierno de Estados Unidos recomendó a la jueza, a través de la fiscalía, que no reciba los recursos de operación interpuestos por los abogados de Gerardo. La jueza no tiene un tiempo X para responder, se va a tomar el tiempo que ella estime prudente por si recibe o no esos recursos presentados por Gerardo. ¿Qué dicen esos recursos? Los recursos se basan en dos cuestiones sumamente graves que el gobierno de Estados Unidos debe aclarar. Una es por qué y para qué pagó a 84 periodistas de prensa plana, incluidos agentes de los servicios de inteligencia como Carlos Alberto Montaner, agente de la CIA, más de un cuarto de millón de dólares. ¿Por qué pagó a 8 medios de televisión y 7 estaciones de radio para que demonizaran, descalificaran, satanizaran a los cinco, acusándolos de ser parte de una peligrosa red de espías antes de que comenzara el juicio, durante el transcurso del juicio y acabado el juicio? Es decir, ¿por qué contaminaron a la opinión pública? ¿Con qué sentido? ¿Con qué razón? ¿Y cómo es posible que hayan hecho eso con dinero público? Es decir, con dinero de los contribuyentes de Estados Unidos. Esa es una de las preguntas del avión. Y la otra es, ¿dónde están las imágenes satelitales de los aviones de Hermanos al Rescate que violaron el espacio aéreo y que el gobierno de la República de Cuba repelió esa invasión? Y por supuesto, cayeron en aguas marítimas cubanas. Cuba tiene sus imágenes y dice que cayeron en aguas marítimas cubanas. Estados Unidos oculta esas imágenes. No puede mostrar las verdaderas imágenes. Pero las oculta y dice de palabra que cayeron en aguas internacionales. Y por eso acusan injustamente a Gerardo, de lo cual no tuvo la más remota posibilidad. Es decir, Gerardo era un simple agente de la seguridad cubana. Es una medida como esa fue tomada al más alto nivel de la Fuerza Armada del gobierno revolucionario de Cuba y con toda razón además. Es para defender su soberanía y a su pueblo. De esto, no sólo mienten al decir que esas avionetas cayeron, fueron derribadas en aguas marítimas internacionales, sino que ocultan. Es decir, hay una mentira y ocultamiento de la evidencia, ocultamiento de la prueba. 16 años después nosotros estamos diciendo, muestren las pruebas. Y si es como dicen ustedes, y si ustedes tienen razón, muéstren cuál es el problema para mostrarlas. No las muestran justamente y tienen que ocultarlas, o tienen que mostrar imágenes borrosas, porque todo lo que dicen es una mentira tan grande. Esas avionetas cayeron en aguas marítimas cubanas. Y el cargo contra Gerardo es un cargo infundado, sostenido nada más que por el odio. Bueno, nos preocupa muchísimo esta situación, nos preocupa que el gobierno haya orientado y haya expresado que no debe recibirse el recurso de apelación, porque es quitarle el derecho a Gerardo a defenderse. Nosotros nos preguntamos, ¿a qué le teme el gobierno de Estados Unidos? ¿Cuál es el temor? De la presentación de un simple recurso de amparo. Es un recurso de amparo por un detenido, no es más que eso.